Hoy recibimos una pregunta de un problema que pasó porque resulta que cuando nosotros hicimos el curso en Platzi hacíamos unas instrucciones y resulta que Spark, como es normal, se actualizó y resulta que ahora las instrucciones son muy diferentes. ¿A qué me refiero? Vamos a abrir nuestro editor de parche, recuerden que se puede abrir en la parte izquierda superior mostrar el editor de parche o showpad editor y aquí en la parte de la derecha antes era muy sencillo, uno tocaba y le va a crear ahora una opción de time it y una de condicional si yo le voy a crear el automáticamente aquí abajo me crea esta pestañita de time instructions pero ahora digamos que no me da la opción como antes, voy a borrarla, le vamos a dar aquí arriba en el más y me da la opción de seleccionar, como decir toca para aplicar, entonces si yo le coloco toca para aplicar vemos que no pasa absolutamente nada, pero si yo luego después le voy a el time it y lo creo vamos a ver aquí que aquí en la parte donde dice opción hay una flechita y dice toca para aplicar y este efecto contiene imágenes, entonces ahora me sale así, pero si se dan cuenta pues no aparece donde va a dar reproducir, nuevo restart y no aparece, esto pasa porque ellos cambiaron ahora la forma hay una forma de poderlo mostrar y es colocando un start que es un nuevo parche que también está y lo conectamos al show, ahora es importante que abajo donde dice la duración pues lo activemos porque en ese momento pues no dura nada, si le pongo dos y le doy reiniciar ahora nos damos cuenta que aquí abajo si nos aparece la instrucción, en el dado caso que yo quiera buscar más instrucciones lo podemos poner aquí en el más seleccionar y irlas colocando, pero nos damos cuenta que eso no nos da una opción, también está el condicional, el condicional da también las opciones de poder aplicar acá, que uno si se cumple una condición pueda mostrarlo, pero yo casi no lo utilizo y que pasaría si yo quisiera colocar más de una condición, para esto vemos la opción que está acá entonces uno va clic derecho, colocamos option picker, aquí me mando un error porque él está el número lo vamos a cambiar a texto y en la parte de aquí donde dice texto ya puedo colocar todas las que tenía acá resulta que no las puedo seleccionar porque están ahí puestas, donde las encuentro, entonces vamos a ver en la parte de arriba donde dice project editar propiedades, vamos a ver a capabilities, entonces tenemos las instrucciones donde si custom instruction lo habilitamos y aquí vemos que puedo copiar con un comando c y control c, lo copian, lo pueden pegar acá abajo y hacen exactamente lo mismo con el otro entonces tap to place, entonces lo copio acá, control c y control v, ya tenemos dos ahí ¿no? pero pues no sigue sin funcionar, ¿qué vamos a hacer ahora? puedo digamos dejar este show, vamos a deshabilitar acá para bueno, para que siempre muestre los dos segundos o puedo dejar que quede mucho tiempo, por ejemplo le vamos a dar 999 y lo voy a reiniciar, en ese punto se me quedaría esto aquí eternamente hasta que cuente 999 y lo que va a hacer es colocar la parte de adelante de atrás, de perdón de la opción picker, es colocar otro parche que llama option switch, en la opción switch lo que va a hacer es que yo puedo controlar con diferentes acciones quién va a pasar digamos qué va a pasar en estas acciones, a veces resulta que yo quiero que suba la ceja y que después abra la boca, entonces vamos a colocar aquí por ejemplo en el focal distance vamos a colocar un face tracker lo jaló aquí a mi editor de parche que en este momento no me lo voy a dejar así porque vamos a mirar Nasa dice que no me lo tengo creado el face mesh pero eso es porque no, no es el face mesh es porque la parte de acá abajo donde dice interacciones donde tiene que dar aquí a crear digamos por ejemplo hace blink y automáticamente me bota todo el parche, esto pasó porque se actualizó la aplicación y ya no deja como antes que yo simplemente daba clic mantenido aquí en mi face tracker y lo arrojaba aquí al a la parte abajo, automáticamente me manda el blink pero digamos que aquí uno ya puede decidir lo importante era tener estas tres cadenas estos bloques para ello puedo colocar por ejemplo entonces aquí sí que pestañe si yo lo coloco en el segundo si yo pestañeo nos damos cuenta que aquí automáticamente pasó a tocar para cambiar pero no sólo funciona blink ustedes pueden colocar el que ustedes deseen puede ser un screen tap puede ser digamos va a colocar screen tap tocó aquí lo colocó cal al segundo porque el segundo porque el primero ya está seleccionado por defecto no es decir el número uno es efe este efecto continuo imágenes para dar para llanes el número 2 es toca para aplicar si yo tocó ahora la pantalla nos damos cuenta que quise ya dice toca para aplicar entonces pueden utilizar los que ustedes deseen digamos yo puedo colocar aquí por último mouth open este no es si no es lo que crea mouth open lo conecto acá y lo conecto aquí al tercero que va a ser esto ya tenemos así vamos a bajar un poquitico aquí para que lo puedan ver cómo fue que es la conexión vamos a alejarlo entonces tenemos todo lo del rostro que eso que está acá tenemos un screen tap que saca arriba option switch el estar y este voy a bajar aquí para poder ver más fácil los textos que aparecen la pantalla ahora lo que yo haría es que pueda reiniciar el filtro lo que hago ahora es en la primera acción es escrita para me cambio acá cierro la boca ahora me pasa el siguiente que como en la casilla está vacía pues ya no tiene nada así es como ahora funcionan los instrucciones para colocar en es para caer y esto pasó por una de las actualizaciones que justo cuando estamos haciendo en ese momento la grabación de platzi ya cambió pero queríamos compartirlo con toda la comunidad para que ustedes tengan la opción de poder hacer este tipo de instrucciones un poco más avanzadas y que puedan tener varias opciones de instrucciones nos vemos en el próximo tutorial no se lo pierdan chao